Tienen poder para desatar una guerra, rifles de asalto R-15, ametralladoras calibre 50 milímetros capaces de derribar helicópteros, miles de municiones y dos camionetas convertidas en tanques con marcas de las batallas. Se autonombran las fuerzas especiales Mencho del cártel Jalisco Nueva Generación. Un pequeño grupo de periodistas, entre ellos una camarógrafa de Telemundo, los encontraron en una carretera en Aguililla, Michoacán. También accedieron a ser videograbados. Eran hombres de entre 18 y 35 años. Ahí sostienen una guerra por el control de la zona con los cárteles unidos. El líder del cártel Jalisco es Nemesio Seguera, alias El Mencho, por quien la Oficina Antidrogas de Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares. Por la violencia de todos los cárteles, todos los días son asesinadas 100 personas por todo el país. Y el cártel Jalisco es considerado actualmente como el más poderoso de México. Los habitantes de Aguililla protestaron en la zona militar. Exigen que terminen con el cártel Jalisco, que actualmente tiene sitiada la zona, para que no entren sus contrarios. Coraje nomás y hambre. Y le reclamaron al presidente porque les falta comida, medicamentos. Dicen que les falta todo. Dice que el presidente de la república también quiere hacer algo. Ya uno está cansado, le ha hablado, él ha visto, él sabe lo que pasa. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno heredó el problema. Y nos encontramos pues todas estas bandas y estamos haciendo un esfuerzo para garantizar la paz. Mientras tanto ellos avanzan con el poder y la impunidad que les dan las armas. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Raúl Torres, Noticias Telemundo.